¿Te gustaría tener un conejito en casa? ¡Sí! ¿Y un c-c-c-c-cerdito? ¡Sí! ¿Y una pantera? ¡Ah! ¡Sí! Ahora los vas a tener a todos en casa con la colección de vídeos más divertida. Las superestrellas animadas. Ya tenemos la bola. Ah, y esto es un bate, ya sabes para lo que sirve un bate. Lo mejor de los dibujos animados que más te gustan. Bugs Bunny. Porky. La pantera rosa. El corre caminos. Silvestre y Piolín. El pato Lucas. Es temporada de pato. Tom y Jerry. Speedy González. Y muchos más. Los dibujos animados más famosos del planeta en una colección de 20 supervídeos que solo encontrarás en kioscos. Para que te diviertas como nunca. Muy bien, señorita. Venga, ¿qué es lo que me va a dar? Pero eso no es todo, viejo. Hay muchas más sorpresas. Claro que sí, porque además de los vídeos podrás conseguir también 20 fantásticos cuentos a todo color con las aventuras de todos tus amigos. 20 cuentos que forman una aventura alucinante. Colecciónalos. Te lo pasarás súper. ¿Has visto alguna vez a un c-c-c-c-cerdito tocando el saxofón? ¡No! ¿Y a un coyote tocando la guitarra? ¡No! ¿Y a un ratón con baracas? ¡Y arriba, arriba! ¡No! Pues ahora los verás a todos. Porque además de los vídeos y los cuentos, también puedes coleccionar estos fantásticos personajes. 20 mascotas exclusivas y pintadas a mano para que formes tu superorquesta animada. ¡No te pierdas ninguna! ¡Y esto todavía no se ha acabado! ¡Arriba, ya! ¡Ándale, ándale! No, señor. Aún hay más. Tenemos un regalo muy especial para los que completen esta colección. Tres vídeos a elegir entre increíbles películas para ti como... La princesita, el pequeño panda, Daniel el travieso... Y también para tus padres como... El fugitivo, los puentes de Madison, el guardaespaldas... Solo tienes que guardar los comprobantes de cada vídeo y con la última entrega recibirás un cupón respuesta donde podrás escoger las tres películas que quieras. ¡Corran, amigos! ¡No permitan que los atrapen los marcianos! Así es la colección Superestrellas Animadas. Cada dos semanas, un vídeo, un cuento y una mascota a un precio realmente animado. 1.650 pesetas. ¡Complétalos todos! Próxima entrega, lo mejor de Piolín. ¡Eso es todo, amigos!